Educar y entretener a los niños a través de la pantalla, esos son los objetivos de la serie de televisión infantil Magallani Clip que fue presentada oficialmente el jueves en la sala estrella de Punta Arenas. El proyecto realizado por la productora Mascota Audiovisual con el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión está dirigido a infantes entre 4 y 10 años de edad. Seis capítulos centrados en el hito de la historia regional conforman la propuesta que mezcla videoclip musical y dibujos animados, las piezas audiovisuales con una duración de 3 minutos cada una hacen referencia a hechos que con el correr de los años se han transformado en parte de la identidad patrimonial magallánica. El indio desconocido, la fundación de Punta Arenas, el descubrimiento del estrecho magallanes, la emigración y la ganadería ovina son algunos de los videoclips con animación 2D que desde la próxima semana serán exhibidos en el canal 26 del cable. La narración en off, relatos de los protagonistas e interpretaciones musicales, además de las imágenes animadas, constituyen el formato base mediante el cual Magallanes Clip intentará captar la atención de los menores. En realidad el punto fundamental de este proyecto es poder acercar a los niños lo que significa el arraigo patrimonial, o sea que los mismos niños se sientan un poco orgullosos de dónde están, de dónde viven. La dirección del programa es responsable de Jaime Jiménez, productor de Mascota Audiovisual, mientras que la animación corresponde a Inspectos Producciones. El primer ciclo que considera 6 semanas se emitirá a través de la estación de cable, producto de un compromiso suscrito durante la presentación del proyecto ante el Fondo Local del Consejo Nacional de Televisión, de lunes a viernes a las 14 y 20 horas, sábado y domingo a contar de las 15 horas serán los horarios para el mini programa.